Y bueno, mira tremendo reloj. A ver, vamos a buscar. Dice que es salida 6. Parece un aeropuerto. Esta es la 8. Acá está, 6. Y, wow, mire eso. ¡Qué lindo! Y primero vamos a ir a Lübeck. Con conexión a Kiel. Y acá están los trenes esperando. ¿Qué tal? Hermoso.